Saludos amici, bueno aquí hemos traído a Blingro, yo les dije, yo les dije que vamos a traerlo así que bueno vamos a estrenar la skin, vamos a improvisar, la gracia es cumplir el desafío en este mismo video, a ver cuánto nos demoramos obviamente desconozco todo lo que son hipercargas, todo lo que porque nos dan todo como marchado como si teníamos el problema de marchado, ay mi skin oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, nos mataron, nos mataron, nivel manco, nivel manco de Drashir nivel manco, eso es un caos tengo que matar a esto vamos a atraer a este, listo no, pero igual ya nos rompieron, nos rompieron tiradores, yo creo hay que cruzar lanzadores vamos, vamos, Bling, tengo que improvisar, tengo que improvisar vamos, vamos vamos, vamos IP de carga, tenemos AMZ, listo bien, bien vamos, tenemos que poder de razón, son vías ilimitadas león vamos, vamos vamos, vamos a ir por la derecha a ver, venimos aquí vamos a tenerlos a raya bien bien vamos a pegar a poco no me toca ayudar me toca ayudar hay que alce no, nuestro muy difícil, muy difícil esto si nuestro nuestro querido tanque no mata al otro tanque está muy complejo bien vamos, vamos quédate por allá de loco bien bueno, bueno hice daño, hice daño toca matarlos, toca matarlos no, león cómo van a dejar al león ahí vamos matarlo a poco vamos matarlo a poco muy bien vamos matarlo a poco no, pero como se te ocurre vamos 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 matalo, matalo no uff está complejo a ver, a ver ahí se me dan un poco el tanque bueno fue más por decirlo así más infortunio y el tercero vamos blink escoge un tirador o muy bien ñambo tenemos que ser afortunados así que nos caiga un tanque un tanque desculpe mancha la mano para saber si estoy grabando muy bien vamos vamos dary el primo dios 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 triple tanque triple tirador bueno dos tiradores y uno para aria no 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 el primo el primo el primo is here en serio me va a tocar usar al primo no no ven aquí vayan vayan čá quepa no i Ay, yo voy a atacar esto a muerte. Atacar esto a muerte. No lo puedo creer. Sacaron el modo bestia. Vamos a usar el modo del primo rudo. Vamos a ver si Marshall se une. Bien. El Marshall. Si se une Marshall. A ver si ya puedo usar el... Vamos a usar a ese. A ver si usa el primo. Bueno, sí, vamos con este. Vamos. Vamos, vamos, ahora sí estamos. La banda, la banda. No, Marshall. ¿Por qué te fuiste, maldito? Me ilusioné. Bueno, esto ya pinta otra cosa. Vamos a Neymar. Vamos a fracturarle el tobillo y listo. Vamos, imposible. Aquí ya está más... La cosa. Bien. Vamos, perfecto. Vamos. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Bien, vamos acá. Tengo que huir. Bien, bien. Perfecto. Y acá le meto un bombazo, así me maten. Voy a tener cuidado con Frank. Vamos, mátalo. Carga energía, carga energía, carga energía, no te dejes matar. Bien. No, no. Ayúdame, primo. Eso, primo. Vamos, Link. Puedes matarlo. Tienes que matarlo. A ver, venimos aquí. Uh. Oh. Ese ricochet está loco. Mátalo, primo. El primo is here. Vamos. Vamos, imposible. Aquí le metemos esto. Bien. Bien, Link. Vamos. Bloquealos, bloquealos. Corta. Mientras lanza el huevo. El huevo de Pacwa. Vamos. Vamos, Link. Está aguantando como un campeón. Vamos, vamos. Vamos. Bien, bien. El primo tiene que ir a por todo. Vamos a lanzar el huevo acá. Bien. Vamos a lanzar el huevo acá. a Pablo de mío, Escobar. Vamos a ver. Vamos a ver ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Bien, no sé quién es Creo que es del clan Vamos a ver Bien, bien Me toca matar a Tik Creo que me va a tocar a mí 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 Pero necesito que Bien, necesito matar a Tik Bien Lo haces Bien, ah Blink, blink, blink Blink, es un duro Blink, 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 blink Listo Aquí otro Aquí otro ¡Ujú! Vamos, vamos ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Gigi! ¡Bien! 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 Paso con misiones Está bonita esa skin Vamos, blink Vamos, blink Vamos, vamos Pablo Emilio Pablo Emilio Anótalos Anótalos en la lista Vamos, vamos Aquí Vamos a hacerlo aquí ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a coger ese Dynamite Que me metió ¡No! ¡Lo me dejen solo! ¡No! ¿Cómo me van a dejar solo? ¡Ven! ¡Mátalo! 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 ¡Uh! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Yo creo que tú puedes solito Matas el Dynamite Te toca matar a ese Dynamite Muérete Solo es que lo protegamos Bien ¡Vamos! 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 ¡Es imposible! ¡Bien! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Pablo Emilio! ¡Pablo Emilio! ¡Me! ¡Perfecto! Y conseguimos Un poquito de estos Bien Ahora Noqueo Bueno Bueno Noqueo Si logramos matar a dos Bueno Toca matar a Jackie Jackie Debería ser de Blink Y entre los otros dos Deberíamos Acabar con los tiradores Pero si se mapan más para... ¡Gigi! Pero si se mapan más para los... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Me le regalé! ¡Vamos Blink! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Nada! Blink Va a poder Blink va a poder Blink va a poder Blink ¡Bling! Blink 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 Nos mataron a Daryl Vamos a esquivarlo Vamos, vamos Vamos a ayudarlo aquí Bien, aquí quitan eso ¡No! Uy, bling, bling, les va a dar la partida Está perfecto ese Brawler A ver, a ver Tienes que matarlos, tienes que matarlos No, es de que lo cogieran Cogieran entre dos Está bien, está bien No, Pablo Emilio No nos hagas eso, Pablo Emilio No, no, no ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? Pablo Emilio Haces falta Vamos, Pablo Emilio Blink No puede cargarnos solo Vamos, vamos, vamos Toca matar a A este Hijo de Mickey Vamos, vamos Me enredaron Me enredaron A ver, si le mato con el huevo Uy Nah Es que el solito no va a poder El solito no Uff Uff Blink Blink El dios El dios El dios de dioses Paso Pablo Emilio Expulsemoslo porque A ver, traemos a A ver si Al chivo Se me va a tocar meter Meton tirador A ver, si es que con bronco creo que me va mejor Bueno Tenemos a Lo que sería el chivo Pasa chivo Ah, lloralo El chivo está luchando Por otro lado De pronto ya hizo el desafío El chivo no puede jugar Porque ya como que lo hizo Para El equipo Por random Bueno Tú These B-shirts Tienes que poder ¿Qué pasó? El estelar El estelar No se nos puede quedar así Ah No te vayas por allá Ven, ven, ven Ayúdame, ayúdame Muere Bien Lo maté Lo maté Vamos Blink Pero nosotros podemos Ya, le quité el poder Le quité el poder Bien Bien Pasa Morty ¿Qué le has con el Zaggy? Es tuya Es tuya Bien Tengo que matar a Labi Mata a Labi Tengo que matar a Labi Al genio Al genio Maten al genio ¿Por qué no matan al genio? No Blink Tienes que poder matar al genio Vete Él no puede ir contra aquí Él no puede ir contra ti Bien GG Ah Blink Blink Es el Pro Pro Blink El Pro Bien Otro cien Cangrejo Dólares Ah es aquí El Pro El Pro Vamos Vamos A ver Muchas notificaciones Muchas notificaciones Disculpen si A veces Estornó mucho Respiro muy duro Estoy saliendo de No Tengo que poder Limitar al de la izquierda No me curo Vamos 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 Bien No puedo morir Recuperemos vía Recuperemos vía No Problemas de Wifi No Por favor Por favor Déjame dar mi granito de arena Esa es una peeper Esa es una peeper Entre el mapa nos va No Esa no es una peeper ¿Qué es eso? Eso es Ah Ese es el científico No No Me mató Lo dejamos solo A ver a ver Eso con randoms Es una mierda Vamos Ayúdame 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 No Cole no ayuda Abling Tampoco es Inmortal Disculpen Disculpen A ver A ver Esperen Escojo Colt Es que no sé Sí Colt No No O bueno Esperen Porque Que tal Él sea Colt Bien Vamos Un tanque Random Que nos salga Edgar Bien 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 Perfecto Nos salió Uno de los mejores Tanques De este juego A ver A ver Voy a matar A ese Colt El 8-bit No No me ves No me ves Mátalo 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 No Pero es que Los teníamos Los teníamos Vamos Nirvana Tienes que hacer Un buen Tanqueo No Como bota Esa ulti Así de feo Dios Banqueando Banqueando Bien Bull Escapa Escapa Bull Coge Vía Coge Vía Bien Que no le hagas Cargar la ulti Blink Te va a apoyar Blink Blink Te va a apoyar Bien Vete Vete Atácalo Atácalo Para que Blink Pueda Ayudarte Perfecto A ver A ver Vamos Dracir Manco Tú puedes Ayudar Un poquito Vamos Vamos La gracia es que Es que Preciso Se va Allá Solo Ese Bull Ese Bull Ese Bull No Me dejaron Solo Vamos A ver Vamos A ver No Jaja Peseemos Soy muy manco Con ese Me va Mejor Con un tirador Uff A ver A ver Es que Recochí Hace mucho No lo juego ¿Qué escogió? Espere Si A ver A ver ¿Qué puedo Coger Para poder Aponer ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? Espere Necesitamos Algo Que sea De área Si Esa es Esa es Injetara Esa está Re Volquea A ver Si Contará A ver Si Contará A ver Si Contará Podemos Ayudar Tenemos Ese Tanque Toca Eliminar Ese Tanque O sea Edgar Por favor Edgar Ay Se escogió Ay No 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 Te regales No Te regales ¿Cómo Se va A regalar Así? Uff Se lo Maté Se lo Maté Vamos O Creo Creo que Fue Él No No Se Pero Ahí Le Pude Ayudar A Matar A 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 Tú Tienes Más Distancia Vamos Blink Vamos Blink Vamos Blink Vamos Blink 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 Ven 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 Bien Easy Man De Quine 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 Vamos, entre más cerca, mejor Vamos, uff, ahí tiene que ser No, vamos, vamos Oh, Blink GG Bien Vamos Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar No, pero porque se va solo Se va solo Se regala Yo los distraigo, yo los distraigo Al boss No, no, boss Es que nuestro tanque No sé por qué se va solo No sé por qué nuestro tanque se va solo El tanque se va solo Vea, vea, vea ¿Qué es lo que está haciendo? Se está regalando la ulti Vamos, vamos Bien ¿Era por Blink? Dale, dale Espérate, espérate que sacan las púas Se va a regalar allá Vamos, vamos Vamos, vamos No Cuidado, cuidado No, pero ¿por qué me cae a mí eso? Sal de ahí Sal de ahí Listo Yo lo distraigo acá Bien Bien No sé Si no, será por Blink Ahí, son perfectas Bien, bien Ah, el clanchito Bien Bien, bien Ahora zona restringida No, acá me voy con Spike Vamos No, Blink, Blink, es pro Blink, es pro Ay, vea Esa es la segunda por la que voy a ir Voy a ir por ella Vayan para la Arriba ustedes y yo acá defiendo a muerte Vamos, apóyalo Apóyalo De arriba, apóyalo Bien, bien, bien Maten a Jessie, maten a Jessie Ayuda a Jessie Vamos a dejarla, Blink abajo Vamos tú y yo, Arra Vamos tú y yo acá Vamos tú y yo acá Bien, bien Vamos, vamos Mátalo, mátalo No Ese cabrón ¿Qué hace acá? Bien Vamos, vamos Podemos, podemos Somos más Somos más No ¿Por qué? Sí, pero ¿Por qué se está laggeando esto? A ver, a ver No La teníamos, la teníamos cerquita La teníamos cerquita Vamos, vamos Si no me cambio a tic Se, Edgar Vayan Vayan ustedes arriba Vayan arriba Déjenme acá, déjenme acá Y aquí Haré lo que pueda Haré lo que pueda Ustedes maten arriba Maten arriba Eso, muy bien Muy bien Apoyen ustedes dos Apoyen ustedes dos Yo acá mantengo Vamos, Blink Blink Arriba, Blink Blink, Blink Ve para arriba Bien, Blink Ve para arriba Ayúbalo en el Dynamite Yo soy medio tanque Vayan para allá Vayan para allá No se preocupen por mí Vayan arriba Vayan arriba Vamos, vamos Yo me encargo de esta zona Vamos, vamos Ayúbalo, ayúbalo Bien Vamos También tengo que apoyar Vamos, perfecto Vamos con el León Vamos, tengo que meter a la zona No No Bien Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Se da Dynamite Estupendo Disculpen, disculpen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere seguirme? Vamos, Blink Otra vez contra un Edgar Sí, allá voy, allá voy Si se veían arriba Acabo de encontrar Edgar y el mundo Bien Bien Ayúbalo ya, Emesita Ayúbalo, Emesita Sandy Bien, bien Muy bien, muy bien Sangarra Bien, bien Vamos a controlar la zona Vamos a controlar la zona Matelo Matelo, matelo Matelo, matelo Matelo, matelo Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 entiendo No entiendo No, no lo puedo creer No lo puedo creer Un mundo animal Lo tiene destruido Este El GMM Voy a colocar Esto aquí Estuvimos cerca Estuvimos cerca Vamos a poner Vamos a poner la tip Vamos, se siga con Con Vamos, Blink Sigue con MC Te lo estás haciendo bien Vamos, vamos No, toca matar a Darryl Si matamos a Darryl La partida es de nosotros Vamos a ver Jesse va para la izquierda Listo Entonces muevo los dos para acá No, tienes que huir Tienes que huir No Es que Darryl Darryl nos va a destruir Darryl nos va a destruir Darryl nos destruir Darryl nos destruir Re feo A ver si toca Tiene la raya No temenme, no temenme No, Darryl está fruto Darryl con el hamburguesan Me lo pela Darryl está rotísimo Voy a ponérmelo Como es posible Me muere en un mundo animal No, pero Darryl Darryl Darryl, ¿qué pasa? Me lo voy a poner Claro, arriba Arriba están todos los Rompieron Pero no ¿Por qué no se meten Cada uno a la zona? Adiós Y si Darryl les hizo la partida A ver No, pues Voy a ir con Darryl entonces A ver, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, caballero? Darryl está roto Darryl está rotísimo ¿Y no va a estar ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, es que Darryl no lo utiliza Hace mucho No No, es que ellos se están uniendo Lástima Lástima Mientras ellos se unen Ay, sí Y este al parecer Tiene como que Como que un potenciador Pero mejor dicho De esos De esos top Bien ¿Ya nos cuentan los dos? Ay ¿Por qué soy tan? No 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 entiendo La verdad No entiendo Esto 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 si no es rentable Venga a ver Venga a ver Imposible Tengo que poder ayudar A Blink Nos vamos Todo por el Por esos mil cristazos Cristazos No No Nos están emparejando Con las tripletas Pero de lo que no 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 Aquí fuera La casa Esto ya se fue No Es que es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Esto así Vamos Vamos Apurémonos De la zona Nosotros No Nos están emparejando Con gente Está muy fácil Y Que nos da Un equipo De esos Por favor No No Vamos a ganar Muy fácil Un respirito Un respirito Un respirito Un respirito Un respirito La crisis es que no salgan tanques a la distancia ¿Cómo hacemos? ¿Qué es esa vaina de la derecha de arriba? ¿Qué es eso? ¿Ese oso? Nos va a perjudicar No, no, el problema es de Wichino Por favor Es que vea por ejemplo El león El león ya regaló la partida Vamos, vamos ¿Cómo? Ahí lo teníamos todo Pero por qué, pero por qué Vea Vea, tiene Sport Blink Cuadranita Bien Bien Vamos, vamos ¿Pero qué? ¿Toca subir? No No lo puedo creer No lo puedo creer Ah, león, tiene que poder ir ahí Vamos Vamos, matalo, matalo Pero por qué no lo matas Por qué no lo matas Nooo agoria Hahahaha Noooo Esa la teníamos la teniamos que brawler uso a ver tengo que usar algo que no sirva vamos con gollito de pacua vamos con gollito de pacua a ver tenemos que poder tenemos que poder es que nos cambien de mapa la verdad no es que a fan de este mapa de sonar restringida pero por que no me ayudas? vamos no y tenemos las tripletas para hacer lo mejor posible y Yup en dibuja y le bien recién bows que no ayudan no te ayudan no te ayudan y tras de que no es manco vamos vamos tenemos que poder avanzar de este modo a ver tienen a un primo tienen a un mortis nosotros tenemos una atada a ver que podemos hacer porque blink, 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 ayuda blink, blink, ayuda pero vea, vea no si en un tanque es muy dificil ese primo ahí gana solito es muy dificil es muy dificil es muy dificil sin un tanque de apoyo a ver a ver por mas que no esperas se me viene el primo aca es imposible es imposible es imposible sin apoyo sin apoyo en un tanque es un tanque es muy dificil ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya tocó recurrir al primo. Pablo Emilio. Pablo Emilio. No, pero es que, Dios, ¿por qué no nos emparejan? Bueno, pero está ahí sí tenemos un random bueno. Vamos, me les voy a ir, me les voy a ir aquí. A ver, a ver. No, pero tienes que... ¿Tienes que matar a este boss? Pues ya. Por ejemplo, es de la zona. No, pero Blink, ¿por qué no te vas a la izquierda? No, Blink. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Blink? Vamos, vamos. ¡Maten a eso! ¡Maten a eso! Vamos, vamos, estamos cogiendo velocidad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, ahí está ahí. Vamos, sube, sube, sube. Sube que yo me encargo acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, la tenemos! ¡Vamos, Blink, 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 lo está haciendo excepcional. ¡Bien, por fin! ¡Por fin! ¡GG! ¡Bien, nos falta una más, una más, una más y ya la tropa de más, así que podemos. Vamos, 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 Blink, vamos, Blink, ahorita no hay misiones. ¡Bien, nos toca hacer el desafío, vamos, nos toca hacer el desafío, vamos, vamos. Tú vete para allá Voy a ir a guerrear ya Voy a ir aquí por el Edgar Bien, bien, bien Voy a entretenerlos acá Voy a entretenerlos aquí Vamos, vamos Ustedes sigan ahí, sigan ahí Y aquí sigo entreteniendo al viejo Edgar Ustedes pueden matarlo Ustedes pueden matarlo Voy a matarlo Casi brinco, casi brinco Vamos, vamos, bien No tiene ese tic Ah, rayos y centellas Acá fue error mío, acá fue error mío Error mío en completo Perdón, perdón Uno tiene que quedarse abajo Y sondearlo Entonces Vamos con León A ver, León No, pero ¿Qué es esto? No, pero como Esos vainos estén dirigidos ¿Qué? León, ayuda a mí Pero lo entiendo No entiendo, no entiendo Este modo de juego O sea, tenemos que haber varios En un mismo lugar O O sea, la verdad no entiendo O sea, todos aquí O sea, la verdad no lo entiendo La verdad no lo entiendo Lo entiendo esto, lo entiendo esto No entiendo No entiendo Porque debería ser Solo por cada círculo Debería ser uno en cada uno No entiendo A ver A ver Eso Vamos Es que Es que no se emparejan Con un boss Ese unicornio Que es un tanque Que no muere O sea, esto Esto Es ilegal O sea, ilegal Re ilegal Es que No Es que es imposible O sea, es imposible Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Esísimo Vamos, vamos Uff A ver si A ver si estuvo Como los dioses Muerte, muerte Eso Es que eso es lo que yo no entiendo Es que poder pasar de esta vaina. Vamos, vamos. El primo is here. ¡No! ¡Quito! ¡Quito! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡No! ¡Lo dejé solo! ¡Lo dejé solo! ¡No, Blink! ¡Perdón! ¡Te dejé solísimo! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ah, Fran tiene que poder con eso! ¡Eso, eso! ¡Ya voy! 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 ¡Te ayudo! ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Imposible! ¡Vamos, vamos! ¡Casi que... ¡No! ¡Cómo nos ganaron! ¡Cómo nos ganaron! ¡Eso es injusto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uff! 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 ¡Aaah! ¡Es injustísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo nos van a ganar! ¡Es que sí! O sea, yo creo que es más rápido Si entre dos... ...se entrarán en los círculos... ...es más rápido... ¡Vamos! ¡Ustedes ganen allá arriba! ¡Uff! ¡Ay, me dejaron acá solo! ¡No! 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 ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Estoy retilteado ya! ¡No! ¡En serio! ¡Así no se puede! ¡En serio! ¡Así no se puede esto! ¡Me dejan contra dos Brawlers! ¡O sea, dos Brawlers! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Se tiene que poder! ¡Se tiene que poder esto! ¡Vamos, vamos! Sí, es más rápido así ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡No, no te salgas del círculo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy sufriendo! ¡Estoy grabando así! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya! ¡Aquí tiene que ser ya! ¡Vamos! ¡Darrel puede solo ahí! ¡Vamos! ¡Mz! ¡Mz! ¡Sin dolor! ¡No hay Gloria! ¡Vamos! Oh oh, muere. Darryl puede ahí solo. Tú puedes solo. Darryl no vayas a morir. Lo primero que te digo, lo primero que haces. Darryl. ¿Qué es eso? Por dios. Muere, muere, muere. No, muere. Por favor. Ya no puedo más. Vamos, vamos. Mátalo. 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 Casi que no. Por fin. Por fin. Casi que no. Uy. No. No, no, no. ¿Qué pasó? Bueno. Ya me voy con mi querido Spike. Y aquí nos falta. Esto con casa estelar. No. No. No es posible. No es así. Ah, ¿qué pasa? No, no. No hay así, ¿qué pasa? No hay así. No hay así. No hay así. No hay así. Vamos Creo que Bob Es el mid Nace león Es una Una cueva Pilas con león Pilas con león Vamos, mátalo No, pero también el juego El juego está emparejándonos a lo feo Porque nos meten en counter directo Eso, eso Excelente No Si león, ¿qué le pasa? Si león, ¿qué le pasa? Uy, disculpen, disculpen Vamos Vamos Es que ¿Cómo nos van a meter un Es que nos meten un dedo Contra Con un ¿Qué? Con un Morty O sea Por favor Vamos, vamos Tú tienes que poder Bien Recupera salud Recupera salud Recupera salud No Vete para atrás Vete para atrás Corre, corre, corre Corre, corre Bien Bien Otra gema ahí para atrás Otra gema ahí para atrás Otra gema ahí para atrás No, no, no Bien Bien Por fin, por fin Eso sí fue más Más la mitad Bien Juga otra Vamos Vamos, vamos 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 ya Solo con esto Y lo dejamos en video Bien Uff Ese brawler de la derecha Me Tilteame Lo odio Lo odio Esa vaina está rota Es que es imposible Es imposible Y esa vaina se teletransporta No, pero No entiendo No entiendo Uff No, pobre tic Lo dejamos solo No Ah, está muy roto Ese muñeco Teletransporta O yo no sé Que es lo que hace Pero lo teletransporta Horrible A esos Los tanques O sea No tiene sentido No tiene sentido Lo que está haciendo Pero ¿Dónde están Todas esas gemas? ¿Dónde carajo Esas Todas esas gemas? Ah Está allá abajo Allá está el cobarde Acá está el cobarde ¿Dónde está el cobarde? Ah, sí Cualquiera Vamos Así que podemos Vamos Link Tenemos que poder También se me está olvidando Usar la hipercarga Ay, el manco Bueno Por fin Un boss Vamos a ver Si tiene esa skin Es porque lo debe usar Vamos a ver No 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 Boss Boss Mátalo Bien Mate a Anitta Se puede encontrar Anitta Esa vaina Cúrate 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 Ya que he hecho esto Cosa gemita Vamos No Retroce 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 Te protegeremos Te vamos a proteger Bien, bien Que caos Que caos En esa En esa No Mátalo Mátalo Tengo que matar a Anitta Tengo que matar a Anitta Quieto No No Corre 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 Un mundo animal Estuvimos cerquita Estuvimos cerquita Bueno Si lo logran matar Estoy cerquita Estoy cerquita Estoy cerquita Tenemos que poder Tenemos que poder El boss El boss Patricio Sé que la rompe No No, no, no Pero por qué Te fuiste allá Si Ese boss Ese boss Sabe jugar Tenemos un buen compañero Vamos, vamos No Que es bien manco Ya Ese boss Perfecto Es que es como si todos ellos supieran usar Es que es como si todos ellos supieran usar Es que si me ataque son equipos O sea Equipos Son equipos Por el boss Y el blink Acarriar Me No Es atar Es tan fácil Ay, blink 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 No pueden todos Solo No El primo huye Es que se mueve Es una restringida No es debo tilteados A ver Calma Respira Vamos ¿Qué es esa mierda De arriba a la izquierda Esa es una rosita Es que todos tienen Esos Todos tienen Esos pinches potenciadores Todos Ay Es que nos ponen Unos Unos emparejamientos Pero Es que también Yo digo Esto es como injusto O sea Esa rosita Va a matar a todos Vea Vivi Vivi Con calma Pum Pum Vea Pum 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 Esquiva Vamos Esquiva Vamos Ayuda Ayúdenme Es que la viví La viví La viví La que tiene que ir Por ese Surge Y no No estamos Haciendo Nada Ya Mate Ese monstruo De acá Toca ir a matar A ese A ese Es que no Toca matar A Edgar Matamos A Edgar Vamos Vamos Muere Muere Perfecto Ven para acá Ven para acá Ven para acá Corre Corre Nosotros te protegemos Perfecto Vivi Muy bien Muy bien Bien Que bonita Bien 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 Vamos Que salud de locos vamos vamos no bling bling nos dio el avance acá anita 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 vamos me mató hasta ahí con ese potenciador está muy rota me regalé jajajaja vamos vamos anita anita baby tiene Mátenla, mátenla Vayan por esa Bibi Matamos a esa Bibi Y ya está nosotros eso Espíritas, espíritas Vamos a matar a la Bibi No, si matamos a la Bibi Todo de nosotros Se los aseguro No pasa nada, no pasa nada Estuvo bien, estuvo bien Imposible, imposible Esto está frenético, está frenético este desafío Divertido, divertido A ver si ya para diciembre logramos el objetivo Para poder hacer los directos Mientras tanto hacer crecer el canal Lo más posible ¿Por qué se van hacia allá? ¿Por qué se van hacia allá? Díganme por qué se van hacia allá Está bueno Es que aquí mismo se bolete Aprovechar Aprovechar No No Esas burbujas ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos Vamos, vamos Mátenla Bien Bien ¿Qué haces acá, Darryl? No, Darryl ¿Tú qué haces atrás escondido como una bitch? ¿Tú qué haces escondido ahí? No, Darryl Si no que tú arriba nos haces falta El tanque De los tanques No, ¿cómo vas a hacer eso, cabrón? No, Darryl No, Darryl Hubiera estar arriba En ese momento Está olvidando De usar la hipercarga Vamos, vamos, vamos Tenemos cerca Blink Tenemos cerquita Está siendo caótico Pero podemos, podemos Vamos Vamos Darryl Otro Darryl Vamos Tienes que hacer los goles Saca rojas Cada rato Saca rojas Cada rato Bien, bien, bien Ellos se tienen que acercar Uy Bien Ricochete Ricochete No, no, no Me puede matar Escondámonos Ven Darryl Ven para acá Bien, mátalo, mátalo Vuela, vuela No, me hizo gasta la UCI Ese ricochete Está loco Vamos, vamos Perfecto Me los dejaste Me los dejaste Bien Que muera, que muera Que muera, que muera No 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 Vamos Vamos Darryl No Darryl Darryl No No La teníamos No 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 Apoyamos Malamia 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 a estelar y me voy con piper si es ese mapa largo y con piper les doy mi prime a estos malditos tenemos que poder tenemos que poder Frank Frank con la UCI vamos vamos lanzas tus bombitas esas no importa mátalo mátalo bien si bling bling te protejo te protejo cuero 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 cogelas 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 vea 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 como es que proteja vea excelente lánzale 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 coge otra gema ahí para atrás cogelas gemas cogelas gemas bien lo logramos lo logramos listo vamos para atrás vamos para atrás es imbécil excelente y sin y no usa esa hipercarga nunca i'm only here for the trip ufff Voy a sacar a mi piper Piper Que llegó el blink Vamos, vamos Ah ese es el tiro El cargador Vamos No, pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No teníamos problemas? Internet Bien Bien Vamos, vamos Bien, bien Vamos, vamos, se regaló Buenísima 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 Hermosura No, tiki, está roto, tiki, 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 tiene huevo Perdón, perdón Ok Ok ¿Puedo ir en maestría? Vamos pa' adelante Vamos pa' adelante Vamos pa' adelante Listo ya, tiki, tiki o tiki Vamos 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 No No, pero no pueden morir así de fácil Bien 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 Perfecto Vamos Perfecto Vamos Vamos Vamos, vamos Tienes que poder Vamos la tiki Bien 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 Y no uso las IP cargas Se nota que no tengo matcheado, solo tengo matcheado al Spike, a mi Spike malévolo Vamos, vamos, estamos cerca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, dos victorias más, dos victorias más El karma, el karma de la apertura de la compra Yo dije, que no le iba a grabar, que no sé qué Mire, mire, aquí estamos Vamos, vamos Se llama TZTIC No oh no que se nos va a matar o nos va a matar vamos vamos bien vamos vamos la ultima vamos pero es que poder uy el el mapa mas cansón el mapa mas cansón el de sonar restringida uy no ese mapa lo voy a odiar bien vamos ya empezamos matando ya empezamos matando vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí a apoyar vamos 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 no 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 vamos 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 Y nos ganaron por ese mortis Por ese mortis Vamos, estamos a una Estamos a una, Blink Vamos a lograr Esto va a quedar para la historia Coro Una piper Y ya me tengo que quedar acá Uy, ¿qué fue esto? Esto fue un ataque suicida Y ganaron ellos No, Blink Cuidado Voy a matar a Crow ¿Por qué se vuelve invisible? Ayúdenme No, cómo me dejaron ahí Esa piper Esa piper Esa piper nadie la mata Nadie la mata piper A ver, ¿quién mata a piper? No, no, gracias A ver, ¿quién mata a piper? El Crow está roto A ver, ¿sigue grabando esto? Sí, bien Bueno, no sabía que Crow fuera tan Tan fundamental Vamos a creer en Tic Vamos, vamos Tenemos que poder Tenemos que poder Tenemos que haber Vamos a curar ¡Vamos a curar Vamos a curar ¡U owners a curarpos! ... Tenemos que ser Ahora vamos a curar Vamos a curar Nosotros A curarpos ricochete, 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 bien ricochete, bien ricochete, muérete, bien cole, y ,, , 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 ¡No tiene a marcha! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Bien, bien! Necesitamos otra. ¿Quién muera otro? ¡Uff! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Desafío completado! ¡Has ganado el desafío de John Cena! ¡Esta es tu recompensa por ganar el desafío! ¡Icono de jugador! ¡Jaja! ¡Wow! ¡GG! ¡GG! ¡BLINK! ¡Bien! ¡Bien! ¡Michis! ¡Los despido! ¡Este es el desafío! ¡Está divertido! ¡Está de locos! ¡Te tiltea! ¡Te sube el ánimo! ¡Te lo bajonea! ¡Mejor dicho! ¡Patea! ¡Patea! ¡Si puedes tener un equipo! ¡Te va mejor! Aprovecha para los Custacios Todavía se puede obtener otra skin gratuitamente Esta semana es fundamental para el clan ¡Luchen! ¡Luchen por la skin! ¡Nos veremos! ¡Suscríbanse! ¡Dejen su like! ¡Subiremos contenido pronto! Y como les prometí ¡Traje a Blink! ¡Así que hasta luego!